Si te gusta Claymore, estarás de acuerdo que nos quedamos con las ganas de saber qué tan poderosa es Rafaela, ya que jamás luchó ni en el manga ni en el anime, siendo su única gran hazaña fusionarse con su hermana y desatar un caos en su región. Una lástima ya que al ser la número 5 de la organización, su potencial ciertamente era gigantesco. ¡Gracias!